Nuestro último día aquí, perdón, en Madrid y por ende en Europa. Y ahí estamos viendo, pues, yo creo que eso es Plaza España, porque aquí nos quedamos. Ahí está Jote, Sancho, Pielpaje, Pielpaje, Cervantes. Vamos a ir a asayunar y las últimas tomas que tengamos aquí del día de hoy de Madrid, ya para mañana irnos a México. Pues ya estamos aquí en la monumental plaza de las ventas, como pueden ver ahí, Plaza de Toros. Las ventas, en el estilo Mudéjar. Aquí donde han dado corridas los mejores toreros. Plaza de Toros, en realidad a mí no me gustan, pero es un símbolo aquí de Madrid, para ver si hay que tomarla. José Mari Manzanares, Pepe Carmino, y ahora el Juli. Que no debería existir, pero de todas maneras la tomamos. Ya es la una y media. Nos cobraron bastante caro el desayuno el día de hoy. Casi 15 euros se pasaron. Estamos a un costado de la Plaza de Toros de las Ventas. Ahí está el señor que trae a los toros. Estos están allá adentro. A ver si ahorita los vemos cómo los sacan. Pero ahí están. Ahí dice, toros. Toros de Lidia. Ahí dice. Y ahí están. Además que no se ven, pero ahí están porque están moviendo el camión. Va a ser la corrida del día de hoy. De hecho ya están vendiendo los boletos. Vamos a ver si se ven. Ahorita la tomamos. Y si no, pues de todas maneras por ahí, por esa puerta los meten. Y luego les dan chicharrón. Ahí adentro. Ahí va el otro. Ahí le van a abrir a otro. Ahí están los torillos. Bueno, después de haber visto ahí cómo metían por lo menos a un toro. Ahí al matadero. Nos despedimos de esta plaza. Plaza de todos de las ventas. Hasta siempre. Ya estamos aquí ubicados en la Plaza Colón. Esta fue la primera vista que vimos de Madrid cuando salimos de nuestro camión en la noche. Muchos edificios. Fue la primera que vimos. Ya se llaman. Ahí. Vamos a tener que tomar. Buenas tardes, señores. Estamos ya en la entrada del Museo del Prado. Aquí a unos pasos de las Ibeles. Vamos a entrar a ver una de las mejores pinacotecas del mundo. Por lo menos de arte español y de pintura flamenca. Vamos a entrar. Ojalá nos dejen usar el video. Y si no, pues lástima. Lástima, lástima. Porque ustedes no lo verán, lamentablemente. ¿Ok? Gracias. Bueno, pues ya estamos en nuestra comida de este viernes. Creo que es 24. No me acuerdo realmente en qué fecha es. Pero ya no es el último viernes aquí en Madrid. Vamos a meter nuestras copitas. Vamos a comer paella. Voy a pedir salmón a la plancha. Voy a pedir unos callitos. Y aquí estamos compartiendo para ustedes un buen viento. Esta es la paella. Esta es la paella. No sé si no. Seguimos más. Salmón. Aquí hay todo. Un poco de calamares. Ya nos ve aquí con otras cosas. Bueno, seguimos con los segundos platos. Pues ahí están los callos a la madre que pidió luz. Y también salmón con patatas. Salmóncito. Seguimos con el vino. Ya casi acabo. Ahorita vamos a pedir otra copa. Pues esta prácticamente es la Gran Vía. No queríamos irnos sin que la vieras. En esta calle está nuestro hotel. Es la Gran Vía. Continúa hacia la izquierda. Ahí. Hacia la izquierda continúa la Gran Vía. Todo esto es. Todo esto es. Todo esto es la Gran Vía. Ahí está el fondo. Y ahí al fondo a la izquierda está el Palacio de Oriente. Que vimos el Palacio de Real. Pero pues esta es la Gran Vía en Madrid. Por lo menos para que ustedes la conozcan así. Con esta imagen. Pues nos retiramos. En la ciudad de Madrid. Nos vemos. Algún día. ¡Gracias!